Bueno, doctora, ¿podría explicarnos un poco qué es la interculturalidad y también quizás mencionar brevemente en qué se diferencia esta con otros términos que podrían sonar casi que iguales como la multiculturalidad, por ejemplo? Ya, muy bien. La interculturalidad primero es un término con el que estamos conviviendo, ¿no es cierto?, a diario, porque está en todas las comunicaciones oficiales y no oficiales. Y lo interesante de la interculturalidad es reconocer primero la diversidad cultural, que el multiculturalismo ya lo admitía, ¿verdad? Pero no sólo reconocer esa diversidad y esa riqueza de esa diversidad, sino intentar auténticamente romper los prestigios jerárquicos de esas diferencias. Porque, lamentablemente, en la historia de los pueblos del mundo, no sólo de nuestro país, las diferencias culturales han servido para establecer exclusiones, ¿cierto? Las diferencias han terminado siendo el resultado de las desigualdades, ¿no? Entonces, la interculturalidad, sobre todo en términos de la educación, que es lo que nos interesa a nosotros ahora, parte de la noción que hay mucho que aprender en los conocimientos y en las formas de transmisión y conservación de esos conocimientos que han hecho las culturas diversas del Ecuador. Ahora bien, en este primer foro de interculturalidad, memoria y conocimiento, cuéntenos un poco desde qué perspectivas se van a abordar o qué profesionales van a estar abordando este tema bastante amplio. Ya, es un tema muy, muy complejo, ¿no? Muy complejo, muy importante, pero sólo para darte un poquito el antecedente. Esteban Ponce y yo tenemos un par de proyectos en Humanidades, en Investigación, en Humanidades, con los fondos de Prometeo, Cenecin, ¿ya? Y aterrizamos en el mejor lugar posible, en las Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias de la Educación, aquí en la ULEAM, en Manaví. Es decir, estamos trabajando con los educadores que forman a los educadores que salen a las escuelas rurales de la provincia, ¿no? Y entonces nuestro propósito a mediano y largo plazo, primero es quedarnos en Manaví, que es donde estamos felices. Y también es contribuir a la formación de esos educadores con programas de educación continua para educadores de la provincia de Manaví. ¿Cierto? Programas de educación continua que eventualmente pueden ofrecerse como maestrías. Y por eso es un eje importante la interculturalidad. Porque no es lo mismo educar en Manaví que educar en sucumbidos o educar en Galápagos. ¿Cierto? Tenemos que aprovecharnos de la riqueza de las culturas locales y las formas en que transmitieron sus culturas. Entonces, este encuentro busca poner en diálogo los conocimientos formales de la academia, por lo cual hemos invitado a 12 expertos en interculturalidad desde diferentes perspectivas, desde la sociología, la antropología, el teatro, la politología. Algunas personas que están trabajando ya en investigación de campo y en capacitación intercultural hace mucho tiempo en Manaví también y en el resto del Ecuador como profesores hasta de la Universidad de Nairobi en Kenia. Personas que han trabajado en la India. Y junto con ellos estamos invitando a otros portadores de conocimiento. Y entre ellos están entonces tejedores tradicionales de Manaví, carpinteros, orfebres, relatores orales, que van a estar en la audiencia. El formato de este foro es una conversación como la que tenemos ahora mismo. Tres ponentes, es una conversación, una mesa redonda. Al cabo de nuestra conversación, uno de ellos se va a ir con un tercio de la audiencia, el otro con un tercio y yo con un tercio, para trabajar en un taller, los conceptos o las preguntas que hayan surgido de esta conversación. De todo esto se va a tomar nota, tenemos cronistas en cada uno de los talleres y todo ese material nos va a servir para pensar cómo diseñamos, cómo definimos esos programas de educación continua para los maestros de maestros de Manaví. Bien, doctora, ya en la parte final podríamos hacer una invitación y desde luego también quizás mencionar para quiénes está abierto esta invitación, por favor. Ya, en principio es una invitación abierta, sin ningún costo. Esto va a tener lugar en Montecristi el día jueves 17 de julio. Arrancamos las actividades ahí el jueves a las 8 de la mañana. Las inscripciones son gratuitas. Está específicamente diseñado para educadores. Hemos hablado con los maestros, con los profesores. Está abierto para todas las personas interesadas, absolutamente abierto para todos. Pero nuestro público objetivo con quien queremos conversar y saber de sus experiencias es con los educadores, los maestros rurales. ¿Cuál es la realidad ahí en la escuela? Entonces arrancamos el jueves 17 de julio en Montecristi, luego el viernes 18 y el sábado 19 las reuniones van a ser aquí en Manta, en Luliam, en el edificio de posgrados. Así mismo desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Tenemos conciertos de música, tenemos teatro y algunas otras sorpresas culturales. Pero esto es una invitación a trabajar. Queremos romper el formato de esa conferencia magistral en que alguien hablaba y el público le entendía el 10% y se aplaude y se va. No, el que está presentando tiene ciertas preguntas que va a trabajar con ellos en un taller de una hora después. Y no solo trabajar para enseñarles, sino para aprender de los maestros de Manaví, de los artesanos de Manaví. ¿Cómo funciona la transmisión de conocimiento en la provincia? Entonces, desde el 17, 18 y 19 de julio en Montecristi y Manta. Es gratuito, se entregaron un certificado y todos están invitados. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable.